Bueno, empiezo yo, porque soy la más vieja. No, yo no soy la más vieja. Bueno, somos dos viejas. No, no soy nadie. Somos todas. Entre 1976 a 1983 hubo alrededor de 30,000 desaparecidos por la dictadura militar. Que no sabían dónde estaban, porque la palabra desaparecido no salía a ningún lado. No se conocía. Entonces me dijeron, bueno, que no la voy a buscar, pero ahí caí en cama, una semana. Entonces, en ese enterín, un día me dijeron, no, acá no lo voy a encontrar, lo voy a levantar. Así como estaba, me levanté y me salí a la calle, a buscarlo. Por todos lados, había corpus, por todos lados, en la provincia, acá. Me iba a la mañana y venía, no tenía hora para venir. El lugar donde nos sentimos más cerca de nuestros hijos es en la Plaza de Mayo. Ellos están ahí con nosotros. Eran 14 madres, incluyendo la fundadora Azucena Villaflor, que empezaron a hacer la ronda cada jueves desde el 30 de abril de 1977, llevando los pañuelos blancos con los nombres de sus hijos desaparecidos. Para nosotros fue muy importante el apoyo de los padres, porque nos daban apoyo y seguridad hacia afuera. Nuestro movimiento era silencioso en la plaza, sin embargo, era algo que les ha molestado muchísimo porque las que desaparecieron fueron tres madres. Quiere decir que ahí tuvimos conciencia de que ese reclamo silencioso era importante, que teníamos que seguirlo. Augusto, mi marido, fue padre de Plaza de Mayo. Hubo padre de Plaza de Mayo. Yo doy testimonio de que hubo padre de Plaza de Mayo. Aunque no marchaban con las madres, los padres apoyaban al movimiento con su presencia. Otros familiares de los desaparecidos también surgieron en solidaridad. Desde entonces, se estableció una comunidad de grupos de derechos humanos, como CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Hermanos de Desaparecidos, Hijos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, CERPAJ, FEDEFAM y Memoria Abierta. Y a lo largo de todos estos años, hemos hecho cosas inexplicables. No sabemos cómo las hemos hecho. Pero yo creo que ellos también estuvieron atrás. ¿Cómo me encuentro con una persona que me dice que sabe que mi hija estaba embarazada y tuvo un varón? Yo no lo llamé, no sabía. La vida, los hechos me enfrentaron directamente con esta persona. Entonces, tiene que haber alguien, algo, que nos está guiando. Claro, en esta época los chicos eran idealistas y era pecado eso. No podían, no tenían que pensar. No tenían que pensar y ser idealistas. Tenían que ser lo muy lo que querían. Y misionaban con las hermanas, con las monjas, en el Maitén y en el Lago Puelo. Así fueron tres o cuatro años. Así conoció ella a su marido. Hacían lo mismo. Y, bueno, acabó un casamiento. Nuestros hijos realmente tenían un proyecto que no era un proyecto pequeño, que era un proyecto latinoamericano, que se realiza en el Che, que tiene que ver con que Latinoamérica era muy, muy pobre y todavía sigue siendo zona de muchísima pobreza, siendo lo rica que es Latinoamérica entera. María Marta, junto con un grupo de amigos, cuando dejaron de ir al sur con los mapuches, a misionar, fueron a la Villa del Bajo Flores. Y ahí van todo el año. Lamentablemente, hoy, esta villa es el centro donde hay más drogadicción, donde se comercia la droga y existen los mayores capos de la mafia. Me parece que lo que es muy notable todavía para nosotros mismas, las madres, es que cada una siente que su hijo fue un guianista. No, pero mía, fue mi guianista. Como lo contó Carmen, ¿no? Esa no es una experiencia que vino después. Vino antes. Vino con un chico cuando crecía. Entonces, todas las madres cuentan eso. Lo que significaba ese hijo, especialmente dentro de los humanos, dentro de la familia, en el colegio. Cuáles eran las actitudes que esos chicos tenían. Nosotros pensamos que teníamos un hijo único, con esas características especiales, de ser buena persona, de ser dulce, de ser firme, de tener esa capacidad de escuchar al otro, de ser alguien que atraía a los compañeros desde chico, desde los grados. No fue una cosa que la descubrieron de golpe, ¿no? Era una cosa que vivía. Pero para nosotros sí la descubrimos cuando nos encontramos. Claro. Que nuestros hijos eran como hermanos. Exactamente. Que antes no teníamos esa noción. Parecieron juntos. Nosotros somos medias hermanas. Yo les digo a ellas. Porque mi hijo también estudió en el mismo colegio nacional de Buenos Aires. Que nos une muchísimo a las madres. No solo que eran desaparecidos, sino esa cosa de pensar que conformaron una generación que todavía se siente como está. Reempezó el proceso judicial en perseguir los culpables de la dictadura en 2005 y sigue hoy. Los juicios exponen y declaran la verdad en cada caso personal que antes fueron ocultados por fuerzas políticas. A todas nos conmueve cuando hay rastros un poco más firmes de alguno de nuestros desaparecidos. En este caso de Augusto. Era el segundo hermano de los cuatro hermanos, el segundo. Y ahora quedaron tres mujeres nada más. Y en su primer licencia anual los secuestraron. La novia tenía 17 años y durante 25 años no tuve absolutamente ninguna noticia por mucho que recorrimos y preguntamos y pedimos. A los 25 años gracias al equipo de antropología forense y a los avances de la ciencia que descubrieron en todos esos años los ADN que antes no existían tuve la certeza, la suerte y el privilegio de poder rescatar los restos de mi hijo y junto con el rescate de sus restos supe la verdad de quién lo había matado, qué día lo habían matado cómo estuvo enterrado durante 25 años y gracias al CELS que es la parte legal que siempre nos apoyaron en todo lo que es juicio, yo pude saber primero la verdad de su muerte gracias a los antropólogos y gracias a la ciencia porque con la biología se pudo determinar ese cuerpo a quien pertenecía. y luego eso que es decir al encontrar yo la verdad sobre su muerte me ayudó a poder llegar al juicio. El antropólogo son una maravilla yo me sacé sangre para identificar a mi hijo y mi hija también ahora valía más la sangre de mi hermana y la de la madre no sabía. Todo lo que nosotros hablábamos no nos creían habló el represor y le creyeron yo contenta de que alguno le crea de que el pueblo le creyera. Todo eso que contaron los represores hizo que la gente creyera lo que habíamos dicho los madres porque los mismos represores empezaron con cilingo y en los juicios a decir que lo hicieron que lo volverían a hacer que estaba justificado tenían ese discurso y cuanto más decían eso más estaban aceptando que habían hecho un genocidio. Y entonces eso fue fundamental para nosotros porque de alguna manera esto que era memoria se convirtió en verdad y la verdad es la base de la justicia es la posibilidad de justicia sin verdad no hay justicia. Los juicios surgen la verdad se consolida la verdad y la verdad es lo más liberador que hay entonces para mí esa es la base esa es la base de una organización de una sociedad sobre la base de la verdad para mí entonces en ese sentido yo soy una defensora total de los juicios. que les gusta relatar todo lo que pasa y es que la memoria hay que dejarla no contar contales contales Carmen yo no entiendo yo soy una más de bueno no de la edad de ustedes pero me puedo considerar alumna de ya no es solo la memoria ya no es solo la memoria la memoria sirvió como fundamento de verdad porque es la verdad de las víctimas una verdad que no fue reconocida y todavía recién ahora empieza a a decirle la barbaridad de que hicieron y mis chicos estudiaron en el colegio World de Ramos Mejía que era un colegio protestante pero era norteamericano y en el salón de actos mis varones Alicia lógicamente en el salón de actos había un gran cartel así pero por siempre ya abordado para siempre que decía la verdad os libertará claro y yo y yo que ya era bien sí ya sé que era del evangelio y yo que ya era vieja lo veía siempre y no lo terminaba de ¿cómo te puedo decir? de internalizar ¿eh? sí, estaba bien no entendía pero cuando lo viví no se te hacía carne cuando lo viví y lo viví en carne propia para mí es lo máximo en ese momento yo a veces pienso si ellos estuvieran acá se despertaran y vieran y vieran la obra que ellos hacían en qué resultó no sé qué pensarían ver que las generaciones de ahora entienden lo que los hijos nuestros querían y que de alguna manera hay un puente que ya no permite que haya un agujero sino que hay un puente de saber un puente de memoria un puente de justicia que hace que las generaciones de ahora se comprometan y que la gente cuando Cristina habla los chicos jóvenes están todos en militancia y están en militancia en este tipo de militancia no es una militancia que trae bienestar solamente sino una militancia profunda que busca solidaridad que busca las raíces latinoamericanas que busca que no haya pobreza en el continente todo eso pero en la realidad sigue la otra lucha que no anda sigue habiendo mucha desigualdad mucha pobreza y yo todavía estoy parada y luchando para que ese sueño de mi hijo sea una realidad el juicio es como una etapa para conciliar una sociedad para que la verdad sea una verdad pero hace falta que eso sea una realidad esa es la que me falta es importante que ustedes lleven esto a otro lugar y que sepan que esto es así y que lo puedan vivir porque lo viven están con nosotros y se dan cuenta que esto es verdad la misión de las madres a su inicio ahora y siempre es que cada persona se haga testigo a las tragedias de esta historia argentina para evitar una repetición de esos horrores en el futuro siempre ahora y siempre que se haga testigo con la… para que siquiera se haga testigo para que siquiera